280 personas recibieron su certificación por parte del FOSIS luego de participar de los proyectos Yo Trabajo Jóvenes y Apoyo Tu Plan Laboral. Estos programas pretenden entregar una opción a jóvenes y dueños de casa para que creen una fuente laboral independiente y puedan tener la opción de desarrollar un trabajo con el apoyo del organismo gubernamental. Así estamos culminando el cierre de dos proyectos de nuestro servicio. La verdad es que estamos muy contentos porque son del programa Yo Trabajo Jóvenes y de Yo Apoyo Tu Plan Laboral de 12 comunas con una inversión de más de 146 millones de pesos y la verdad es que nos tiene muy contentos porque esto ayuda primero a los jóvenes a la inserción laboral. Los beneficiados no escondieron su emoción por la posibilidad de crear sus trabajos y tener un apoyo para el desarrollo de sus proyectos. Fue muy importante para poder desarrollar mis ideas que tenía, para poder conocer mis virtudes, mis defectos y poder organizarme más con la idea de independizarme que tenía. Fue una cosa caída del cielo, digámoslo así, porque tenía grandes planes, grandes proyectos y no se concretaban por falta de apoyo. En este caso fue con maquinaria, que es la que yo pedí porque voy a trabajar en madera. Y bueno, la verdad es que sirve mucho porque uno tiene, como dije adentro, puede tener muchos proyectos, muchos, muchos, pero si no hay un apoyo económico difícilmente se puede proyectar. Ambos programas tuvieron una inversión de más de 146 millones de pesos y el nuevo proceso de postulación a los beneficios del FOSIS iniciarán en el mes de marzo.